Motorola sigue sorprendiendo a varias personas no por la cantidad de dispositivos que tiene en el mercado sino por conservar un diseño bastante estándar sin demasiadas exigencias o extravagancias La compañía ha lanzado hace poco en el Perú su dispositivo llamado Moto E7i Power un dispositivo que como se dice tiene una gran batería ¿Será suficiente? Hola, mi nombre es Rommel y esta es la review final del Moto E7i Power en color azul Sobre el diseño El diseño del Moto E7i Power es de un celular que no arriesga modificar su estructura por algo más llamativo El dispositivo móvil cuenta con una serie de detalles como la presencia de un botón exclusivo para llamar al asistente de Google de una manera fácil y rápida Sin embargo, muchas veces este pasa a esa percibida cosa que para muchos se olvidarán de ello cuando estén realizando sus labores diarias como contestar los mensajes, realizar llamadas, entre otras cosas El dispositivo cuenta con la parte trasera hecha en material de plástico brillante lo que le da una elegancia al momento de poder sacarlo del bolsillo Su brillante color azul le da esa sensación de que no solo es un dispositivo para hablar sino para lucirlo En la zona baja encontramos el puerto USB tipo C por lo que te permitirá cargar el terminal mucho más rápido y algo que ya se extrañaba en dispositivos de gama de entrada En la parte superior tenemos el porto jack 3.5 para los audífonos además de los botones de volumen de encendido y apagado y de la bandeja para el nano SIM a los laterales La pantalla es de 6.5 pulgadas bastante grande como para visualizar todo tipo de contenido y lo mejor de todo sin un notch demasiado grande que interrumpa la visualización de una foto o los videos Sin duda el Moto E7 e-Power que es un dispositivo de gama de entrada está bien logrado en arquitectura no resbala ni mucho menos se terminan pegando las huellas dactilares en su cuerpo Buen trabajo Sobre la pantalla La pantalla del Moto E7 e-Power de Motorola es de 6.5 pulgadas más que suficiente para que puedas visualizar todo tu contenido de tus videos de YouTube, Netflix o Astraluís Miguel ahora que está tan de moda también puedes ver videos de Disney Plus entre otros detalles La display cuenta con una resolución IPS LCD de 720 x 1600 píxeles con un ratio de 20 sobre 9 El punto positivo es que la pantalla no sufre al momento de que lo expones al sol es decir, el brillo está bien controlado y calibrado y evitas que tengas que estar manipulando los ajustes del terminal para subirlo al máximo puedes colocar además el filtro azul y el modo oscuro para evitar el cansancio ocular o la famosa fatiga visual la tasa de refresco es de 60 Hz además la fluidez de las animaciones y diversidad de elementos que se muestran en la display tienen a reaccionar bien con las pulsaciones no hay atrasos en ese sentido sobre el procesador y rendimiento en este punto tenemos que hacer énfasis de que el Motorola, el Moto E7i Power es un dispositivo de gama de entrada sus 32 GB de almacenamiento interno y 2 GB de memoria RAM entran en funcionamiento ni bien enciendas el dispositivo pero de todo ello, menos del 5% que vendría a ser 5 GB alrededor están ocupados por el sistema operativo el dispositivo de Motorola también viene con Android 10 no sabemos si se va a actualizar Android 11 pero por lo menos te presenta un software actualizado y cuenta con un procesador ARM Cortex A55 de 1.60 Hz un chip bastante liviano para que el dispositivo no presente tampoco lag para usar sus recursos más exigentes opino que el dispositivo es un celular básico con el que puedes contestar las llamadas realizar algunas anotaciones e instalar algún que otro juego su poca capacidad hace que no recurras a videojuegos como Fortnite, Free Fire o presentarás lag por ejemplo jugamos Pokémon GO y el dispositivo no tenía demasiado pestañeo al momento de que empezaban las partidas o aparecía un personaje tampoco hubo un sobrecalentamiento al extremo como detalle y ya que no viene con Android GO lo preferible en este dispositivo es usarlo en aplicaciones básicas y en la versión Lite cabe precisar que también puedes expandir la memoria a fin de que ahí se almacenen tus fotos sobre la cámara el Moto E7i Power cuenta con doble sensor en la parte trasera encabezado por un lente de 13 megapíxeles que trabaja en conjunto con un sensor de profundidad de 2 megapíxeles el trabajo que realiza el dispositivo al momento de tomar fotos es bastante decente en un día nublado las capturas que hemos hecho resultaron con buena iluminación y colorización sin demasiados filtros o deformación el Moto E7i Power hace bien su trabajo puede capturar los detalles de los elementos pese a que no cuenta un sensor macro cuando te acercas a los objetos se activa automáticamente el lente de profundidad a fin de brindarte una foto mucho más clara y con ese difuminado preciso en algunas ocasiones puede que tus fotos salgan algo oscuras para ello es necesario que actives el HDR en los ajustes del dispositivo para que así tengas mejor brillo en tus tomas en la noche puede que la calidad caiga bastante pero asegúrate de pararte en un lugar donde haya alguna condición favorable de luz para que así tengas el uso de modo noche de manera óptima la frontal es de 5 megapíxeles y es bastante decente aunque debo decir que a veces puede que salgas un poquito pixeleado es más que suficiente en caso necesites reunirte con tus amigos por zoom o tomarte una selfie en buenas condiciones de luz sobre la batería por algo se llama Power el Moto E7 y Power puede que tenga algún tipo de cosa que te desilusione pero en batería nadie le gana el dispositivo cuenta con 5000 mAh de batería lista para durar alrededor de dos días en uso de aplicaciones básicas en caso realices llamadas, uses la cámara la batería puede llegar hasta más de una jornada completa algo que muchos terminales de gama alta sufren con tener esa potencia el Moto E7 y Power puede cargar en tan solo 30 minutos al 50% mientras que a los 50 minutos ya estaría al 100% en conclusión el Moto E7 y Power es un dispositivo que para realizar las funciones básicas su gran batería lo convertirá en el favorito de muchos quienes no desean quedarse sin energía al final del día si bien ofrece un diseño tradicional resulta siendo atractivo por el color azul que se le coloca en la parte tercera llamativo y brillante lo malo estén las respuestas cuando la memoria interna está a punto de llenarse empieza a producirse esa lentitud al ejecutar las aplicaciones incluso las más básicas el dispositivo te pedirá agradecido una memoria externa o microSD si te gustó esta review del Moto E7 y Power dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Gracias.